Un problema hormonal, retención de líquidos, pero cañona, cañona, cañona. O sea, puedo subir 10, 11, 12 libras cuando estoy en mi PMS. O sea, como estoy así como una semana al mes más o menos, ahorita estoy en esa. Y no importa, pues da igual, ¿no? Las 10, 11, 12 libras dan igual. El problema es la incomodidad. Les voy a enseñar. Vean. Yo sé que ustedes pueden pensar que esto no es mucho, pero para mí sí lo es. O sea, sí ya parece que tengo como, qué sé yo, como unos 3, 4 meses de embarazo. Y no es tanto el que subas de peso, de verdad. Es la incomodidad que uno siente. Bueno, a mí no me sirven los pantalones. Son las piernas, son los pies. O sea, te pesa todo, los brazos, todo. Es verdaderamente incómodo. Y solamente aquellas personas que lo padecen saben lo que es. Es normalísimo subir de peso cuando estás en tu PMS. O sea, tener una retención de líquidos moderada. Pero lo mío es cañón. Y eso es nada más. Ay, te estoy empezando. Esto voy a subir más o menos unas 5 libritas más de retención de líquidos. Y es bien incómodo. Vi a un médico. Me tengo que hacer unos exámenes. Entonces, probablemente el problema hormonal que yo tengo es quizá la razón también por la cual no puedo embarazarme. No me puedo hacer los exámenes todavía porque son dos exámenes. Y son en ciertos momentos del mes. Entonces, pues bueno, era solamente para contarles. Por si alguien tiene algún remedio casero. Porque no quiero o no quiero medicinas. Eso fue lo primero que le dije al médico. O sea, no quiero que me vayan a tener que meter en anticonceptivos. Porque eso es lo que hacen muchas veces cuando tienes un problema hormonal. Te dan anticonceptivos para controlarlo, ¿no? Entonces, yo todo el tiempo como que tenía la idea de que podía tener un problema hormonal. Pero no. Porque mi periodo es muy exacto. Es muy exacto. Y las irregularidades en tu periodo menstrual. Esa es como la primera luz roja, ¿no? Sin embargo, yo tengo muchos síntomas. Excepto. Así como dice Mateo. Excepto.